Jamaica en Cuba, vamos allá mi hermano En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con su campana, su sirena Allá fueron los bomberos con su campana, su sirena Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? Pobrecita tú, la que me hiciste tú, tremendo problema, se le fue la luz Se quemó el berrito, se murió Kudú, y hasta la gatunca que era Marilú Pobre viejita que era tan buena, su cuartico cogió candela Estaba tan triste con tanta pena, que intentó cortarse las penas Dísela a la gente, que el calor se siente, junto del oriente Ato, si veo candela, dísela a la vecina Llámena a los bomberos que pronto se avecinen el peligro Corran, quito, catrina, pa' que se enteren y en toda chica El cuarto de Tula, que cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula, que cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela Si yo sabón da, everybody scatter, dump and beat and butter Yo voy a cambo on fire, soba, that's why me sata Can go light, the fire crack up, the walls a come down Babila no flota, cambo so let the topa And fire burning, utter and utter, utter than leg and copper Two lion like the gangl, in the four angle and the one foundation sad rock Tell Cuba and Jamaican in a combination, so found a fight in the buckle If yo burn powers and sound, show them down and win half a goose done nunchuck Yo voy a turn up flame, no one's put the blame off the prince in the chain nunchuck El cuarto de Tula, que cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula, que cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula, que cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula, que cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula, que cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula, que cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula, que cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!